Otro tema, otro escenario, la capital de Estados Unidos podría sumarse a los 15 estados del país que ya han despenalizado el consumo de marihuana. Si esta nueva medida se aprueba, pues fumar pequeñas cantidades dejaría de ser motivo de arresto policial y la multa se equipararía a la de una infracción de tráfico. El 58% de los estadounidenses está a favor de legalizar la marihuana en todo el país. Los estados de Washington y Colorado ya lo han hecho y ahora la ciudad capital del Distrito de Columbia está dando un primer paso para despenalizar su consumo en los mayores de 21 años. Los motivos son varios, el gran gasto que supone para el gobierno federal las miles de detenciones anuales y lo más importante, el cambio de la opinión pública en las dos últimas décadas. La percepción pública ha cambiado mucho y en vez de hace 20 años una minoría en favor de la legalización, ya es mayoría y más y más entre los jóvenes. Un público joven cuyo voto importa y eso lo saben también los partidos políticos que quieren ganar el favor de esos jóvenes electores. Acabar con el mercado negro y las detenciones indiscriminadas son otros de los motivos importantes para la despenalización. Solo en la ciudad de Washington se producen 6.000 detenciones al año por consumo de marihuana y de ellas la mayoría son a latinoamericanos y afrodescendientes. El 91% de las personas arrestadas por consumo de marihuana es gente de color o latinoamericanos y muy pocos blancos son arrestados por este mismo motivo. El sistema judicial de Estados Unidos criminaliza a las minorías y eso no es justo. El 42% de los estadounidenses declara haber fumado marihuana alguna vez en su vida y Estados Unidos es el mayor productor del mundo, siendo a su vez el país que mayores penas contempla para sus consumidores. Fumar en pequeñas cantidades puede suponer incluso la cárcel durante 6 meses. Los analistas consideran una doble moral esta actuación del país norteamericano que ha incrementado el control en sus fronteras con México. Tiene mucho peso ese argumento de que cómo es que ustedes están yendo en otra dirección legalizando y creando un mercado legal y mientras estás pidiendo a nosotros erradicar los plantillos. La votación definitiva para decidir si la marihuana se despenaliza en la ciudad de Washington tendrá lugar el próximo 4 de marzo en la Alcaldía. Después la decisión final la tomará el Congreso que tendrá 30 días para decidir. Esther Yañez, Washington, Telesur.